En FAE que le pagamos a todos los colegios que nunca se había hecho cumplimiento a la ley de FAE en nuestra localidad, lo hacemos desde el año 2013 y en esta ocasión ahora vamos a estar entregando 455.000 pesos a los establecimientos escolares en nuestra localidad. A LEMPA son, creo que si no me equivoco, 30.000 y 25.000 a una escuela que tiene la iglesia cuadrangular. Un pequeño taller que tiene que decir que educan sobre valores y demás. Y después van 100.000 pesos a la escuela 217, 100.000 pesos a la escuela 1272, 100.000 a la escuela 374 y 100.000 al jardín de infantes Cabazana 146. Cumplimos con la ley, le permitimos a los cooperadores que son también muy importantes y hay que destacar la tarea silenciosa y generosa que tienen para con los establecimientos escolares y con la comunidad educativa que trabajan y le estamos dando las herramientas para que puedan llevar adelante los proyectos que tienen cada uno de ellos en su establecimiento. Y estamos entregando un subsidio de 500.000 pesos a la cooperativa Agua Potable para la ampliación de su red de agua, para que haya un mayor caudal. Y estamos con ellos también firmando un convenio que va a permitir que todos los vecinos que aún no están conectados a la cloaca se conecten en forma gratuita y aquellos que se han conectado y pagaron tengan un año de servicio cloaca gratuito. Esto lo hemos terminado de celebrar el día de hoy con la cooperativa de Agua Potable. Le estamos dando herramientas y estamos tratando de ser justos en el reparto del dinero para que aquellos que tuvieron la oportunidad antes de conectarse y pagar, hoy sean de alguna forma beneficiados con un año de gracia, de no pago del servicio de cloacas. Y quienes no tuvieron la oportunidad aún de conectarse lo puedan hacer y de esta forma también contribuir al medio ambiente, al cuidado del medio ambiente, porque la menor cantidad de caminos atmosféricos que tengamos en la zona y que tienen destino en cualquier camino rural de Timbú y la región es terminar con ellos.